bienvenidos a otro vídeo más en nuestro canal les cuento que vamos haciendo una travesía este día rumbo a la comunidad de las pampas es una comunidad que pertenece a nuestro municipio y este día nos vamos a hacer presentes para hacer una aportación en una actividad populística así que vamos dejando imágenes de acá del río titiwapa esta parte que vamos recorriendo nosotros vamos a incorporar al río lempa nos vamos acercando al río lempa que pues de la parte que estoy enfocando viene hacia abajo querida gente gracias por estar aquí con nosotros es un gusto enorme compartir imágenes recursos tan importantísimos en nuestras comunidades como lo es el río lempa vamos rompa la pampa gracias a nuestro amigo arnoldo arnoldo maya quien ha hecho una aportación este día para una actividad populística acá en dicha comunidad así que les vamos a estar dejando imágenes desde este otro sector de nuestro municipio mira aquí se da mucho el marañón bueno aquí acompañado por simón villanueva queremos hacerle una invitación a los suscriptores a que se sigan ahí suscríbanse al canal de germilla hernández y también a nuestro canal que andamos ahí con pampas amigos aquí tengo el micrófono porque dije que no se escucha muy bien ahí en la idea que el sonido y la idea es que no funcione más y que ustedes pueden escuchar bien a clarito está grabando en el salvador y sus aventuras un canal aquí verdad propio de la comunidad y él es el encargado de hacer sus vídeos así es que el espacio porque verla claro le invitamos ahí jeremia que se suscriban a el canal el salvador y sus aventuras bueno ahí hay muchos vídeos de aventuras y de ayudas sociales y de todo un poco le hacemos la invitación que se suscriban allí a todos nuestros amigos que nos puedan ver bien para que puedan ver los vídeos y antemano gracias verdad quienes quieran apoyar aquí y así simones es el encargado de hacer pues todos los vídeos y por allí se le hace la invitación a ver que vamos a continuar por aquí pero aquí está fresco bueno yo tengo entendido que la actividad que se va a realizar hoy ya lo dije es una actividad futbolística es como para recartar fondos para para necesidades de la iglesia aquí católica entonces por aquí está el templo no se los puedo mostrar bien porque a éste no hay acceso a entrar pero por aquí queda el templo donde pues la peligresía católica hace sus profesiones de este ay qué bonito está en la paz y la y en las pampas y muy bien lo veníamos diciendo ahí pues en el camino allá sobre las aguas del río lempa que nuestro destino es llegar a la comunidad de las pampas aquí por la buena una de las pampas siempre pertenece a nuestro municipio este nuevo orden de san juan para las personas que nos están viendo por aquí y no lo conocen cuál es la idea de este día este día es gracias a nuestro amigo arnoldo maya ya se está realizando los partidos de fútbol y bueno contarles que arnoldo maya originario de nuestra comunidad de allí de la cincuía nos ha donado 400 dólares para hacerlo llegar y pues apoyar de esta manera a los jóvenes que este forman parte de los diferentes equipos de fútbol en esta zona así es que darle la bienvenida agradecerles y por ahí van a quedar un poco de imágenes verdad y por supuesto agradecer al patrocinador de los 400 dólares que vamos a dar aquí en la comunidad para que puedan premiar a los mejores equipos a los finalistas así es que mientras tanto se está realizando este la actividad futbolística vamos a pedirle aquí al camarógrafo que nos haga una toma comunidad las pampas aquí en una de las comunidades como más lejanas de la zona urbana de nuestro municipio y y bueno saludar a los suscriptores tengo entendido que hay personas suscritas vecinos a este lugar como por ejemplo de la zona de montesillos tenemos suscriptores de el vado de lagarto así que un saludo para todos imágenes desde la comunidad de las pampas es un gusto llegar por aquí y sobre todo puede servir como un medio para que bueno nuestros suscriptores puedan apoyar las diferentes actividades éramos este enfocar un poco más pedirle a ella al camarógrafo que nos enfoque así como la gente por acá este aparte de que los jóvenes van a tener sus premios los que mejor jueguen valga mencionar también pues la comunidad aprovecha el espacio como para distraerse para convivir recrearse en esta zona así que volvemos a agradecer los nuestros agradecimientos nuevamente a nuestro amigo arnoldo maya quien ha decidido este día a donar 400 dólares para que los jóvenes tengan su premio esta zona y si me ven a alguien conocido por ahí me les dejan un saludo yo me encargo de trasladárselos por ahí me llamo de guana 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 donde el oroca y de frijol bueno yo quería que haya terminado pero todavía hay bueno entonces la venta o el negocio es algo propio y yo venía mintiéndoles allí venía diciendo que es una actividad para rescatar fondo pues no así me la habían como pintado pero vuelvo a decir que vamos a hacer algunas correcciones por ahí gracias ni a carmen guana 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 muchas gracias hay personas que nos están mirando por aquí son originales de aquí no quieres dar algún saludo no dice que ya no hay que decir y esto a portero ahí me deja los laia este portero si se quita el si se quita el tiro y como llama la equipo que están ahorita tiene eso bueno pues el equipo anfitrión aquí vamos ay no dice esta hipoteca para la próxima muy bien este tres tiros de penalti y quien meta más goles pasa a la siguiente ronda aquí en este torneo relámpago en el cantón las pampas hoy va a tirar lindero va muy bien vamos a ver si les podemos dejar algo ahí y para que se alegra 1 90 el gol va yo no va claro que sí vamos a ver bueno vamos a ver el siguiente disparador a la meta no me puede el nombre pero va a disparar y gol como llama como llama él peluche ahí va va a disparar peluche ay que tal así dicen aquí sus compañeros que va a disparar aquí peluche bonito nombre vamos niño poniendo el el ojo donde hay que disparar híjole ahí está muy bien estos hipote como dice aquel dicho donde ponen como es ahí me ayudan donde ponen el ojo ponen el tiro no creo que me equivoqué bueno lo importante es que la comunidad está divirtiéndose en esta actividad deportiva acá en él va a disparar aquí híjole miren que le fue mal porque pues si se va fuera ella ya estuvo falta todo aquí está el equipo club deportivo el lindero los lindero es ganadores así es que pasamos a la siguiente fase y pues a ponerse las pilas porque hay premios para disputar este día por aquí están los locales que bueno acaban de perder no sabemos en el momento cuántos equipos están participando pero lo importante es que bueno ando contentísimo contentísimo de estar por aquí ya listo no acaba de perder usted va no jajaja no se vale perder quien me quiere contar este de cómo están los premios usted no no se hey quien me mire a Mirka usted es a Mirka? no usted no es a Mirka como que llame usted? como que llame usted? Raúl quien me mire a Raúl ahí me lo saludan yo creo que ya lo conoce mucho de ustedes aquí lo buscaba saludo para todos primero o segunda categoría usted? la segunda nada muy bien pero ya lo sacaron ya ya lo sacaron Raúl pero bueno que han participado muy bien entonces bueno estamos ahí que estamos a Mirka ay me le dejan un like a Mirka por favor representante del equipo este ahí está este ahí está Luis un primo mío ah muy bien que no puede contar cómo se mira quién irá a ganar o cómo pues mira ahorita digamos que ha clasificado a la primera de las Pampas esta que acaba de jugar ahorita era la segunda este con el equipo de Lindero como están los premios? este no sé este ahorita ajá los representantes tienen el dato más exacto vamos a hablar aquí con el representante pues ahí como estamos? todo tranquilo chulada de gente aquí en las Pampas así es que suscriptoras aquí en el canal quieren seleccionar a alguien de estos jóvenes yo se los dejo aquí de una manera responsable quiero ver el representante del equipo ese valiente ah viene Luis andaba tirándose de agua porque está muy caluroso por aquí oye primera división primera categoría que vamos listos o como? ahí me llega cómo estamos? a Mirka? no no me lo confundo que yo a quien conozco más es a Mirka cómo estamos Luis? todo bien decimos representante del equipo aquí local sí gracias a Dios que sí ahí andamos solo conocer un poquito este cómo están los premios? no pues para este torneo que tenemos aquí ahorita de local según nosotros lo tenemos de 350 100 60 y 40 esos son los premios que tenemos muy bien es con usted que yo estaba hablando va es que yo estaba hablando con aquí con Luis Luis pero pues solo en llamadas no sabía no lo o sea no lo había identificado muy bien lo importante es que hoy también este nuestro amigo Arnoldo va bueno ha donado 400 dólares para que ustedes puedan ahí posteriormente yo lo voy a estar entregando gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a él muy bien sí bueno continuemos quién continúa ahorita ahorita vamos a la rifa nuevamente para ver quién van a jugar cuántos equipos en el club para usted? pues por la falta de de motivación que tenemos con los jugadores pocos se hicieron presentes ahorita solo solo tres equipos vinieron tres equipos? sí tres ah pues no pero va a haber posibilidades para ganar sí no pues claro que sí por primer lugar vamos sí pues bueno buena suerte gracias así es que vamos a seguir por aquí en el la comunidad de las pampas de alguna manera nos alegra llevar imágenes aquí cómo estamos? ay un saludito ahí para todos los amigos que los ven en las redes sociales allí desde las pampas para todo el municipio y todo el país gracias